¿Qué es eso lo que piensa nuestro colega Pablo Carrosa? Nuestro colega, hombre que sabe bastante de este submundo de las barras. ¿Cómo te va Pablo tanto tiempo? Ari Paluch, buen día. Hola Ari, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, era lógico, ¿no? Es de manual, como se suele decir, que si le tocaron el negocio millonario a los barras de River, ¿iban a propiciar alguna vendetta o no era tan previsible? Sí, indudablemente. Aparte, esto no es casualidad que suceda un día antes, yo creo que alguien a Caverna Godoy lo entregó desde adentro y lo que le sacaron no fue el negocio de la reventa, porque el negocio de la reventa en definitiva ya lo habían hecho, más allá de estos 7 millones de pesos, acá se metieron con las 500 entradas que eran para la barra y no eran para la cabeza de la barra, sino era para todas las segundas y las terceras líneas en donde una entrada estaba cerca de 100.000 pesos a valor de reventa, con lo cual estamos hablando de muchísimo dinero que le estaban cortando a buena parte de la barra de River. ¿Cómo es el tema de la barra? Es increíble, tendríamos que preguntarnos ¿cómo va a formar River? ¿Va con casco o no? ¿Cómo forma la barra de River? ¿Sigue habiendo barras disidentes? ¿Sigue habiendo fracturas internas? No, hoy no hay barras disidentes porque por lo general están todos presos, la gran mayoría están todos presos, pero sí hay esas fracturas internas de las que vos bien hablás, hay un grupo importante que es de Bécar, de hecho ayer estaban reunidos en el club independiente de Bécar, esto se lo hizo la justicia, se los quiere ir a buscar y si les interesa la barra de River, el aguantadero es el club independiente de Bécar, después hay un grupo importante también que es de Burge que está vinculado al negocio de la salada y demás, y bueno, está todo... ¿Y este Cabernagodoy es el jefe oficial de los borrachos del tablón, digamos? Hoy sí, estaba junto al ciruja Circo, que es una persona muy fuerte en caseros, en su momento era chofer de Marta Burgo, la esposa de Hugo Curto, lo corrieron al ciruja y quedó Cabernagodoy, Cabernagodoy es una persona que viene de la barra de River desde hace muchísimo tiempo... ¿Es del oeste él? ¿De dónde es él? Él es de San Miguel, por eso en uno de los ayunamientos es en Devoto, que es José Huequín, un revendedor de entradas también muy importante, muy peligroso, y Rodoy que no estaba, milagrosamente no estaba y da la sensación de que tampoco importó demasiado, si estaba o no, porque le sacaron 7 millones de pesos, pero no fue detenido. O sea, Cabernagodoy en este momento camina por la calle igual que Pablo Carrosa o que Juan Pérez. Sí, con total impunidad, porque aparte, a diferencia por ahí de la barra de Boca, con Diceo o con Bebote Álvarez, que yo digo que ya son los Rolling Stones, porque uno por la calle los conoce... Firman autógrafos, la gente se saca fotos con ellos, sí. Pero la barra de River es una barra anónima, entonces Cabernagodoy tranquilamente puede estar al lado de uno en una tribuna de fútbol y nadie sabe. ¿Y a qué se supone que se dedica este hombre en la semana? ¿Tiene algún trabajo paralelo? ¿Se supone que es un remisero? ¿Tiene un almacén? ¿Qué es lo que dice que hace? Changarín. Él dijo que era Changarín. 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 Un Changarín que tenía en su casa millones de pesos, digamos. Por eso, yo creo que si no lo lleva a preso el fiscal, o en este caso el pedido no lo hace el fiscal, lo tiene que hacer la AFIP, ¿no? Por lo menos para demostrar cómo puede ser que tenga 7 millones de pesos ante un partido tan importante. Y acá, lo que hablamos en el principio de la charla, Ari, evidentemente se metieron con un negocio multimillonario... Y se iban a vengar. Entonces, ¿descidieron, suponés vos, de esta manera, orgánicamente, que la venganza pasada por la agresión al micro de los jugadores visitantes? Yo creo que ellos tenían varios planes. Uno era tratar de impedir que los jugadores llegaran a destino. Y bueno, uno sabe que si se mete con el micro... O sea, ellos querían que el partido se suspendiese. Esa era un poquito la intención. Estaban tan enojados que... Yo creo que sí. Yo creo que sí. Si ellos no entraban, el partido se suspendía. Claro. Porque además, los que fueron a la cancha dicen que lo que habitualmente sucede, que en la Cibori están estos muchachos y no estaban. No estaban. Bueno, yo llegué muy temprano y puse un tuit cerca de las 12 del mediodía diciendo que iba a pasar algo. Y esto no porque era mago o porque era divino, sino porque hace 15 años que hago móviles en las calles, en las canchas de fútbol, y uno ha podido alfatear que esta vez era diferente. A ver, detenete ahí. Habitualmente forma parte del muy mal... Cuando yo era chico, el folclor eran los hermanos Ábalo, ¿no? Los chancharelos. Ahora el folclor es otra cosa en el fútbol. Esto forma parte de la cotidianeidad que cuando llega el visitante le tiran algunas cosas, ¿no? Lamentablemente es habitual. No nos hagamos los giles. En la cancha de boca, donde yo voy frecuentemente, también ha sucedido. Esta vez, a diferencia de los otros 15 años que hiciste móviles y llegaba el micro de boca y sobrevivía. ¿Cuál fue la diferencia? ¿El operativo policial? ¿Qué es lo que diferenció esta agresión de otras que no tienen tanto impacto? ¿La puntería? ¿Qué fue lo diferente esta vez? Sí, pero incluso antes de eso. Las motos ya te decían, hay que dejar el auto a 20 cuadras. Esto no hay manera de que termine bien. Había valladas algunas calles que habitualmente en River no estaban valladas. Había un maltrato policial bastante sorprendente. Desde arranque, había muchísima gente que estaba a las 5 de la mañana tomando alcohol y algún otro tipo de sustancia también. Y gente que te decía, yo voy a entrar de cualquier forma. O sea, yo le preguntaba, ¿pero ustedes vienen sin entrada? Sí, nosotros venimos del interior sin entrada, pero vamos a entrar. Bueno, de hecho hubo un momento que se metieron de prepos y por la Centenario. Es que si uno lo deja llegar a la puerta del molinete, y para eso no hace falta ser especialista. O sea, que ya el operativo falla en lo que fue el cercado o el vallado del estadio. Había que haberlo hecho con mayor cantidad de cuadras de anticipación. Yo creo que sí, porque si vos lo dejás llegar hasta la puerta del estadio en el menor incidente, los tenés a todos ya en el molinete, y cuando uno corrió el molinete se metieron 500 tipos. De hecho hubo 5.000 personas que pasaron sin entrada. 5.000 personas que pasaron sin entrada. Entonces, vamos a detenernos. Habitualmente, en otras ocasiones que hiciste móvil, que cubriste clásicos, ¿ese anillado, ese vallado, se hacía con varias cuadras de antelación o se hacía como se hizo este sábado? No, se hacía con otras cuadras de antelación. Obviamente acá la cantidad de gente que había era diferente. Si antes por ahí querían pasar 200, 300 personas sin entrada, era mucho más fácil de contener que quizás 5.000 personas que querían entrar a cualquier precio. No les importaba los palos de la policía, los bases. Ellos sabían que el único objetivo era entrar a la cancha. Y me mostraban entradas viejas, y me mostraban entradas a recitales, con lo cual daba la sensación de que valía todo. Y después yo creo también que tenemos que hablar de una zona liberada, ¿no? Bueno, entonces quiero ir a eso. O sea, acá, entre comillas, está comprobado que como le cortaron el chorro a los barras, un negocio literalmente millonario de los millonarios, iba a haber una vendetta. Y que la vendetta se pudo concretar porque entre la ineptitud y cierta connivencia se lo facilitaron. Sí, sí, porque, a ver, cuando se va el micro de River de la Bombonera, también le tiran un botellazo. Lo que pasa es que se lo tiran en la 9 de julio, y el micro a una distancia bastante prudencial, con las motos, con patrulleros y demás. Acá era cuerpo a cuerpo, y de golpe empezaron a aparecer adoquines, botellas, con lo cual uno tiene que entender que está premeditado, y más conociendo el estadio de River. Pero a ver, premeditado por la barra lo entiendo. Ahora, premeditado por alguna fuerza policial, ¿por qué? Porque son socios de la barra, o le quisieron hacer un feo, hay una disputa entre las fuerzas federales, la policía de la ciudad. ¿Por qué liberan? ¿Porque son inútiles o porque hay algún guacho? Yo esto no lo puedo comprobar, pero sí sé que hay una interna muy fuerte entre la policía de la ciudad y lo que tiene que ver con las fuerzas federales. En este caso convivía prefectura con la policía de la ciudad. Claro, lo que es en el primer anillo estaba toda la gente de la policía de la ciudad, y esto lo puedo ver una vez que me voy de la cancha. Yo por primera vez en mi vida tuve miedo de retirarme a un estadio de fútbol. ¿No habías estado el día del descenso de River? Sí, estuvo el descenso de River, pero este día me parece que era más grave porque no se sabía lo que podía pasar. En el descenso de River uno sabía que si se alejaba a varias cuadras se terminaba el problema. Acá uno sabía que la policía de la ciudad hacía todo lo posible para desalojar el estadio, y en Libertador y Huda Honda aparecía la gendarmería nuevamente reprimiendo y trayendo a la gente otra vez para el estadio. Entonces como que se formaba eso de no saber para dónde ir. Imaginemos que estamos hablando de 50.000 personas que no sabían para dónde ir. Entonces por un lado te sacaban y por otro lado trataban de correr nuevamente para el estadio. Y si se jugara nuevamente el partido, ahora hay que ver lo que dice Arnaldo André en Paraguay y toda la historia, pero vamos a suponer que la decisión es el partido se juega en el Monumental y con público. ¿Qué crees que pueda pasar? ¿La barra va a seguir enojada? ¿Se va a portar bien? O van a tener que pactar con la barra o el partido no se va a jugar. Yo creo que no hay que pactar con la barra, lo que pasa es que también hay que denunciar. Y me parece que Donofrio termina siendo cómplice de toda esta historia. ¿Por qué Donofrio termina siendo cómplice? ¿Por qué dice esto tan grave Pablo Carrosa? Porque la barra tiene las máquinas de hacer entradas y porque Donofrio sabe quiénes son los dirigentes apuntados y no da los nombres en la justicia. O sea, Donofrio no directamente es que los banca, pero se hace el gil, hay omisión porque él sabe que Juan Pérez, Juan García, Juan Fernández de la comisión sí están trabajando funcionalmente para la barra. Bueno, hay cuatro personas de la dirigencia de River que están investigadas justamente por este tema y Donofrio los conoce y la barra de River no viene desde ahora, la barra de River viene desde que asumió Donofrio. Entonces, bueno, River tiene un montón de cosas lindas. Sí, muy buenas, muy buenas. Como presidente hay que hacerse cargo de todo. Ajá, o sea, vos decís, Donofrio no se puede quedar solamente con el mérito de los campeonatos, de la mejora económica de un River que en estos años ha resurgido, sino que también tiene alguna responsabilidad por acción u omisión con lo que pasa con los barras. No es casualidad que la barra de River tenga dos asociaciones ilícitas y acá me parece que se vive una tercera, porque es muchísimo dinero, estamos hablando de o un empleado infiel o un dirigente infiel o alguien que entregó las entradas, porque yo vi las entradas y si no son originales las hicieron en la misma imprenta. Como dirían los barras, eran entradas caretas, eran entradas verdaderas. Sin dudas, sin dudas. Era el negocio de la barra y cuando uno corta el negocio de la barra a menos de 24 horas, el partido más importante de la historia, y bueno, hay alguna posibilidad de que la barra vaya por un vuelto. Y en este caso, no es la barra directamente la que rompe todo el micro, pero sí es la barra la que ordena romper todo el micro. O sea que acá la responsabilidad es de la policía y la culpa es de la barra. Para mí sí, y también tiene obviamente responsabilidad la dirigencia de River y de ahí podemos enumerar a un montón de gente. Digo, esto va arriba o para abajo. Acá la culpa es de la justicia porque no puede ser que entren por una puerta y salgan por la otra. Y repetimos que ese lugar que todo el país, todo el fin de semana, se viralizó y mirábamos y mirábamos, el contador de guita, los millones, los miles de dólares, en una casa, esa casa es de un señor que hoy está caminando por la calle de Florida como cualquiera, Cabernagodoy. Y seguramente que no estaban solamente esos 7 millones. Había 7 millones en la casa de un barra. Y capaz que había otros 7 millones en la casa de otro y otros 7 millones en la casa de otro. Eso no lo podemos saber, pero el negocio de River es multimillonario y a diferencia de otras barras que se sustentan con el narcotráfico o con los trapitos, esto de decir, bueno, el merchandising. No, la barra de River vive de la venta de entradas. Imagínense. ¿Cuántas entradas supuestamente por partido tienen estos muchachos cada vez que River juega en el Monumental? Yo creo que para ellos tienen un número cerca de 500 entradas más el negocio de la reventa. Y de pronto hay un partido como River Gremio que viajan 3.000 o 2.500 hinchas de River a Brasil y ellos también tienen ahí entradas. Y aparte ahí hacen el negocio de los viajes. ¿Cuál es el negocio de los viajes, señor? Ahí venden el paquete turístico completo. Es la única pyme que a la Argentina le va bien. Son multisectoriales porque incluso en una época en River hasta se hacían cargo de la venta de los jugadores. Pero hoy por hoy manejan. El tránsito porque manejan el estacionamiento. Son empleados gastronómicos porque manejan la venta de choripanes. ¿Así? Sí, yo ahí haría... Son empleados textiles porque manejan el merchandising. Perdón, te escucho. ¿Vos ahí harías...? Sí, yo ahí haría un punto. Yo creo que el negocio de la barra no es ni el trapito y no es tampoco la venta ilegal de camisetas. Ni la venta de chorizo. El negocio de la barra en este caso es reventa de entradas. Sí, sí. El otro es el negocio de la policía. Y ahí para que puedan convivir... ¿La policía qué? ¿Supuestamente morfa que de trapito? Sí, sin duda. Pero esto no solamente en la jurisdicción de arriba. No, no, estamos hablando del fútbol argentino. O del fútbol porteño. En general. Te mando un abrazo, Pablo. Gracias, ¿eh? Otro, hasta luego. Chao, Pablo Carrosa. Muy destacable la labor de Pablo porque... Ay, qué... Buen día, Moncho. ¿Cómo te va? Buen día.